Antes de continuar con más audiciones de La Voz Kids, hagamos una pausa para conocer algunos de los secretos de la infancia de Camilo. Bueno, yo no era muy travieso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi colegio, que era un colegio súper conservador, había un montón de cosas que estaban prohibidas, entre ellas vender cosas, no se podía vender nada en el colegio. Y yo vendía, entre otras cosas, chocolatitos. Y organizé una red de compra y venta hasta que me pillaron y casi me echan. Mamá, perdóname. Mis papás no me regañaban mucho. Mis papás siempre fueron como muy pedagógicos. Una vez me pasó una cosa que mi papá sí me regañó. No me regañó, pero como que me enfrentó. Y me dice, Cami, tú no puedes ser el payaso del salón. Y yo, no, papá, payaso del salón. ¿Cómo esto ocurre? Por supuesto que no. Al otro día era la entrega de informes. Y llegan y dicen, ay, señor, ¿usted quién es? Eugenio. El papá de Camilo sí hay. El payaso del salón. El payaso del salón, mi papá. Y mi cara. Mi juguete favorito era un carrito así pequeñito. Tenía dos personitas adentro. Y mi casa, en Montería, tenía el lugar donde se encuentra la pared y el piso era curvito. Yo agarraba ese carrito y ese carrito hacía, guau, y volaba hasta arriba. Le daba la vuelta al techo y era mi felicidad. Amo ese carrito. Había un juego que se llamaba Jimmy. Eran un montón de tapillitas como de soda, como de gaseosa. Y las apilábamos y había alguien que lanzaba una pelota. Era como una combinación entre quemados y escondidas. Y me gustaba, pero cuando me escondía, me escondía con las niñas que me gustaban y les agarraba la manito. Yo supe que quería ser cantante mucho después de decidir que yo quería ser guitarrista. Cuando yo estaba chiquitito, como 4 o 5 años, me acuerdo que mi papá puso un cassette de Paco de Lucía, que era un guitarrista. Cuando yo escuché eso, yo dije, no, esto es lo mío. Paco de Lucía, esto soy yo, un guitarrista. Yo me veía así cuando llegó el internet. Luego yo lo vi a Paco de Lucía. Yo lo veía al concierto de Aranjuez y todo eso. Me soñaba yo tocando la guitarra. Y mi hermana cantaba. Entonces yo era el guitarrista de mi hermana. Ahora, después, cuando empecé a enamorarme de más canciones y más canciones y empecé a jugar, a cantar un poquito, arranqué a hacerlo. Yo supe que me encantaba. Después, como a los 13, lo decidí. Dije, tú sabes que no solo me encanta, sino que yo quiero que el resto de mi vida se trate de esto que yo siento cuando canto y toco guitarra. Y después de conocer un poco de Camilo, continuemos con más audiciones.